La negociación para frenar la imposición de aranceles a los productos mexicanos de exportación se realizó sin la información y bajo condiciones de debilidad por parte del canciller Marcelo Ebrard, por lo que no se puede hablar de un triunfo por parte del gobierno mexicano, sino de aceptar una serie de condiciones por parte de la administración Trump para frenar el flujo migratorio. Jacinto Pérez Gerardo señala que nunca hubo una postura fuerte por parte del presidente López Obrador. Nunca se planteó desde el gobierno la posibilidad de plantear un arancel espejo, es decir, ok, tú me vas a poner un arancel a mis productos y yo los voy a poner los tuyos, porque eso significaba ponerse al tú por tú en términos económicos, pero quiero decirte que no es la primera vez que el gobierno mexicano lo hacía, cuando se impusieron aranceles al aluminio y al acero, se hizo sin ninguna consecuencia. El analista político agrega que lo más preocupante es que el gobierno mexicano no está soltando la información de los acuerdos establecidos y está dando pie para que el presidente Trump ejerza una presión más fuerte, al señalar que hay otros acuerdos que se darán a conocer en su momento. Indicó que el gobierno de Estados Unidos no estaba en condiciones de aplicar un arancel a su principal socio económico. Yo no creo que Donald Trump hubiera impuesto de inmediato el arancel con el que amenazó, porque tenía muchas oposiciones internas, incluso de su propio partido. Yo creo que ante una falta de arreglo, lo que hubiera hecho si hubiéramos llegado a una posición más firme, es decir, ok, no lo impongo ahorita, te doy 45 días, que son los mismos que se lograron. Añade el analista que ahora México reforzará su frontera sur y será el patio trasero de Estados Unidos para detener el flujo migratorio, lo que tendrá graves consecuencias a la economía mexicana y al sistema de derechos humanos, al no permitir, a través de la Guardia Nacional, el ingreso de migrantes de Centro y Sudamérica en un plazo de 45 días, lo cual resulta casi imposible si no es con la fuerza pública. Agrega que México ha perdido la confianza de los inversionistas luego de esta débil negociación. Lo más difícil de recuperar es la confianza de los inversionistas, que esa se perdió. ¿Por qué? Porque tienes una situación de inestabilidad que no termina con el acuerdo que se anunció. Creo que políticamente entre Manuel López Obrador tenía la gran oportunidad de recuperar los puntos de preferencia que había venido perdiendo y todavía de sumar más. Imágenes y edición de Gamaliel Alarcón, reporta las noticias Víctor Rochin.